Agradecidos por la presencia de todos. El día de hoy nos reúne un momento difícil y una expectativa muy importante, que es el futuro posible no solamente de Cuba, sino de toda Latinoamérica. Es difícil el tema y los que me conocen saben que yo no soy cubano. Sin embargo, me identifico como venezolano con la causa cubana, porque realmente estamos todos afectados por la agresión que ustedes sufren desde hace ya casi 60 años. Nosotros sufrimos exportados desde la isla desde hace más de 15 años. La misma agresión con una habilidad para destruir todo. Es el momento de recordar a todos los que han dado su vida, a todos los que han dado su capacidad, a todos los que han dado su honor por la patria cubana. Es el momento de recordar a todos los que nos han defendido. Ya ahora en toda Latinoamérica, porque como digo, la agresión, no solamente en Latinoamérica, también la han exportado a África. Por lo tanto, el momento es de oportunidad de ver el futuro, cómo vamos a lograr el cambio, y sobre todo pensar en cómo lograr una transición viable, que es lo más difícil. Es en alguna forma una tormenta de ideas lo que vamos a tener hoy para ventilar las ideas de cada uno.